Contexto, era las 1 y 45 de la mañana y Fabrizín quería explicarle algo a Renzinho, el cual conmigo no estábamos trolleando sacándolo de la sala, simplemente unos conches humares. Me va a abrir la concha bien p***, p*** de tu vieja, que lo volví a hacer. No no. tenes mil!! Ay me muero, no me estoy mirando. ¿Qué fue la concha de su vieja? ¿Lo puedo poder registrar? ¡Ah, puse vos, Ronzo! ¡La concha puta de tu vieja! Entra en directo, Ronzo Ay, déjame respirar A ver, estoy llorando Pero amigo Entra en directo No me dio el oxígeno, pero es mi pierna derecha Nada, empezamos de cero ¡Mirá la concha de tu vieja! ¡Esto es chulo! ¡Fuiste, ronzo! ¡Fue la concha de mi madre! ¡Ya la me mandaron ahora! ¡Fue la concha! ¡Fue la concha de sus viejas! ¡No! ¿Qué hacen, mogólicos? ¿Qué hacen? ¡Fue la concha de su madre! ¡Fue la concha de su madre! ¡Ay, la pego! ¡Pensé que había sido yo, amigo! ¡No puedo más, amigo! ¡Amigo, paren la concha de sus madres! ¡Por favor! ¡No puedo reentrar en directo! ¡Fue la concha de sus madres! ¡Loo! ¡Fue la concha de su madre! ¡Pensé que no me jodas! ¡Pensé que no me jodas! ¡No, amigo! ¡Les voy a sacar los rangos todos! ¡La concha de su vieja! ¡Fue la concha de su madre! 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 con serio, lo digo Se hace el mogoli con ese idioma Mirá recho, 10 100 1000 no, le re concha puta Lamentablemente no hemos grabado y a partir de aquí paramos un poco Enfim, te queremos Fabrizin A mi una vez más que abrí la concha bien puta puta de tu hija que lo volvió a hacer